¡Suscríbete al canal! Quiero que sean las mejores navidades. Ignoré la letra pequeña. Aunque parezca que esté hipotecando su vida. ¡Es de loco! Espera, ¿ese fue tu deseo? ¿No pediste, no sé, la paz mundial? ¿El fin del hambre? ¿De la pobreza? ¿Del cambio climático? ¿Salvar el Ártico? ¿Un álbum de Drake? Adoro, a Drake. Lo he pillado. ¡Ay, por Dios! Mírate, piboncillo. Le alegrarías la vista a cualquiera. Yo estoy encantado.